El YouTube es un video de Ciudad Guadaluca, Catepec DJ Pizca Mix ¡Vamos suave! ¡Chemes a voz! ¡Diza! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Aquí de Santa Marta, cariñitos de las señales! ¡Aquí de Santa Iglesia, Chimilco! ¡Sul! ¡Sul! ¡Ciudad Jirico! ¡Gente bonita, que nos visitan de Catepec! ¡Guenos! ¡Ahí está para mi esposa! ¡Para mi esposa, que bastante! ¡Muchisimo! 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 ¡Aamorra! ¡Aamorra! ¡Ahí está para mis manas! ¡Milás! ¡Legalanza con Ali! ¡Sólre la música, señores! Buenas noches, bienvenidos, ya llegamos! ¡Buenas noches, bienvenidos, ya llegamos! ¡ior! Es más... Juanos... ¡Chulo, chulo, chulo, chulo! ¡Ándole! Ritmo, 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 ritmo ¡A la buena, la buena! ¡Solidera! ¡Oye! ¡A la música sabrosa, señores! ¡A la música sabrosa, señores! ¡A la música sabrosa! ¡A la música sabrosa, señores! 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 Y esta es la música Vamos a regañar el micrófono señores Chulo efecto 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 Y como decía Aniel Pérez Es la música con calidad 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 Chulo efecto 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 La presencia de mi compadre Son 24 El borracho famoso Venga sabrosito Echale sabroso aquí Que la cabina de mi compadre Sonido Pista Trécula Con la música sabrosa Venga sabroso Venga sabroso Con los grandes amigos De Santa Marta de Catitla Hoy con la música sabrosa Ritmo Venga sabroso Venga sabroso Los grandes amigos Aquí presentes con nosotros Esta noche mi compadre Camuflai En las cámaras Venga Venga sabrosito Y pasamos al borrachito Mi compadre Sonido 24 Venga sabroso Venga sabroso Venga sabroso Venga sabroso Para mi canal Para mi canal Venga sabroso Y pasamos al terror La ciudad del futuro Venga sabroso Y dice Para mis compas, como Santo Tomás Chico Nauta Pegan esos cueros, que suenen nuestros botes de basura Hoy no más, índice Un saludo para Elige Fonseca Unido California Puro Zulpango York Para Clásico Caribe Ese pito está aquí la venerosa Andereza Y dice Sabroso, sabroso Echale a vista en la cola Ya nos vamos, gracias Buenas noches Buenas noches Gracias a partida de un vaso con saludo visuales Un gusto Un placer Chulo tema Suave, ritmo Chulo, chulo Chulo Y dice que nosotros hay que dudas ¿Cómo no? Para la gente de Marcos, Santa Marta, querida Chulo, chulo Es que chulo Es la música Refundida en el celular Y los compactos ¿Dónde se quedaron? El 24 Los compactos Chico Está para el sonido escandaloso Ya está con el supergrupo Colombia Y toda su familia La gente bonita de San Salvador Atenco esta tarde Échame el sabor Chulo tema Guitarrita Ahí está el amigo Toño Familia Miranda Familia Monreal Salve la familia Palomo La gente de Neuquilpan La gente de Barrio Y Barrio Bajo Ángel Antonio Chulo que es Chulo que es Chulo que es Chulo que es Chulo Hay nada más Seguimos adelante Para todos Para todos Ustedes Hoy En esta ocasión Justo Chulo que es Chulo que es CC por Antarctica Films Argentina